¡Oye Lola! ¡Por favor! ¡Ojúdame! 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 ¡Yo no quiero aventuras en mi corazón! ¡Por favor! ¡Ojúdame! 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 ¡Ojúdame tu cariño! ¡Ojúdame! 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 Yo no quiero aventuras en mi corazón Por favor, motivame Y te sube Olvíame si quieres, pero no me engañes Procura ser sincera en el amor Olvíame si quieres, pero nunca juegues Con los sentimientos de mi corazón Olvíame si quieres, pero nunca juegues con mi querido Olvíame si quieres, pero no me engañes Procura ser sincera en el amor Olvíame si quieres, pero nunca juegues Con los sentimientos de mi corazón Olvíame si quieres, pero nunca juegues Olvíame si quieres, pero nunca juegues Gracias.